El Centro Comercial Industrial de La Rioja, quiero saber las diferentes cuestiones que se han juntado en el ámbito del comercio, como es boleta de la luz y aumento de los empleados con las paritarias, y cuál es la situación. Porque recordemos que estaba pidiendo el Centro Comercial algún tipo de disminución, entre ellos la posibilidad de disminuir, en este caso, la jornada completa a media jornada. Juan, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás, lo está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días para usted, su equipo y su audiencia. Bueno, ¿cómo están las negociaciones esas para el tema de extender el pago del aumento, o sea, correrlo para adelante? Bueno, el problema es más o menos así. Este tema de las paritarias que se definan en Buenos Aires hace que tengamos problemas que algunos comercios, sobre todo los más chicos, no puedan pagar los aumentos. Es evidente. Con respecto a la reducción horaria, bueno, ahí estamos viendo caso por caso, porque no son todos los casos iguales, y con el sindicato y desde la Secretaría de Trabajo, ver cada caso, a ver cómo se puede resolver. Con respecto al problema más serio que tenemos, el tema de la luz también, bueno, eso, el gobierno está, este mes por lo menos va a ser la misma cifra que el mes pasado, y veremos después. Y con el agua lo mismo, ¿no? Porque los aumentos son tan altos que hay algunos comercios, y no solamente comercios, ¿no? En todas las fincas, y esto, tienen problemas para pagarlo, ¿no? No, no, no logran pagarlo. Así que estamos con bastantes problemas, o sea, se juntó todo, digamos, ¿no? O sea, el aumento de la energía eléctrica, el aumento del agua, y el aumento de las paritarias que, para La Rioja, son impagables directamente. Y usted fíjese, con un básico de 700 y pico de mil pesos, no tengo acá de mal, 750 mil. 756 mil, sí, 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 sí. Más o menos, se va, usted con los aportes patronales, se va a ir a 1.100.000, 1.200.000, depende. Y si tiene antigüedad, se va a ir un poco más arriba todavía, 1.300.000 o 1.400.000. ¿Usted cuánto tiene que vender si tiene dos empleados nada más para pagar eso? Es imposible pagar eso, la luz, el alquiler, no dan los números. O sea, con el aumento, ustedes como comerciantes necesitan 1.100.000 entre sueldo y aportes por cada empleado. Sí, como mínimo, eso es sin antigüedad, nada, ¿no? Ajá. O sea, si usted empieza a ver la antigüedad, yo conozco casos que el mes pasado, con 100.000 pesos menos de haber, un caso que como tenía mucha antigüedad, unos veinticinco de años, tuvo que pagar en total con los aportes 1.300.000 pesos. Ah, bien, en ese caso lo podía pagar y no era mucho problema, pero le quiero decir, usted imagínese un comercio chico de indumentaria que no están vendiendo nada. ¿Cómo hacen para pagar? Imposible. Ahora, esto provoca además un problema de la informalidad. O sea, llega un momento que como eso no se puede pagar, los empleados pasan a ser empleados informales, ¿no? Claro. O informales, o media jornada, ¿no? Un montón de artilugios que se va buscando en provincias chicas como esta. Claro, exacto. No solamente. Miren, yo hablé con San Juan, con el presidente de la Cámara de San Juan, de Comercio de San Juan, hace una hora y están poniendo un problema. San Juan, que tiene una economía mucho más fuerte que la nuestra. ¿Y cuál es la salida a esto? Porque es cierto, a ver, el sueldo del empleado va a subir, que el empleado también te va a decir yo lo necesito, pero al mismo tiempo vos como comerciante estás ahí en ese embudo de que no estás vendiendo más, con lo cual obviamente no recaudas más. Hoy, ¿cuál es la primera salida que ven ustedes desde el centro comercial? Yo creo que, por supuesto que hay que ver cada caso, ¿no? Sí. Por ejemplo, las grandes superficies lo van a pagar. Eso no tienen problema. Ahora, el 60% del empleo es justamente los más chicos, ¿no? Los comercios más chicos. Y entonces haremos, como vos mismo dijiste, Nicolás, haremos media jornada, se parará en dos meses, y hay otro problema, ya empezaron a cerrar los comercios chicos. O sea, hay comercios que ya cerraron, porque no lo pueden soportar. Ahora no es problema desde el punto de vista del empleo, porque esos comercios los atendían, ellos no tenían un solo empleado. Pero esto va a empezar a repercutir en cierre de comercios, esto es así, ¿no? Así que vamos a ver cómo vamos solucionando y tratando de que el problema sea lo menos grave posible. Juan, me dice que ya comenzaron a cerrar. ¿Qué tipo de comercio? ¿Hay algún rubro en particular que nota que está cerrando? Más que nada lo que es de indumentaria. Más que nada de ropa. Ajá. Sí. Que es lo que me... Pero ¿sabe lo que pasa con eso, no? Cierra. Y después hace una venta online desde su casa y entrega por delivery, y pasa a ser informal también el comercio. Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, va a pasar de que ya veníamos mal, no es que veníamos mal, veníamos mal desde hace un par de años, ¿no? Después de la pandemia hubo un cambio en la comercialización, y muchos, muchos, que venden indumentaria o algún otro producto, tipo bazar alguno, se fueron a su casa, hacen una especie de showroom en su casa, en el comedor o en el libe, y venden desde ahí, ¿no es cierto? Y pasan a ser informales, porque no pudieron pagar el alquiler, no lograron tener este... no pueden pagar un empleado, y no pueden pagar el alumno. Entonces, desde la casa se manejan con las redes sociales y tienen un sistema informal. Keolini, esto está claro que está ocurriendo. Ahora, en el caso de que la economía se estabilice, que es lo que más o menos está viendo el gobierno de estabilizar en el sentido de que no siga creciendo la inflación, pero el poder adquisitivo todavía va a seguir siendo bajo, ¿no? Para el asalariado. ¿Ustedes ven algún tipo de recuperación? O sea, que la inflación no suba, ¿les puede significar una recuperación? ¿O eso no es suficiente? A ver, si vamos a hablar de la macroeconomía, obviamente que si usted no tiene inflación, vamos a hacer una cosa utópica. Que mañana usted tenga la inflación cero. Sí, sí. ¿Sí? Es obvio que los valores le van a bajar. Porque el que produce, como no sabe cuánto va a tener que vender después, empieza a poner los valores por si acaso. ¿No es cierto? Ese valor desaparece. Entonces usted empieza a tener valores reales más bajos. Ahora, para eso tiene que llegar a una inflación muy baja, 1% mensual, una cosa así, ¿no? Que todavía nos falta bastante para eso. No, todavía falta mucho. Lo que yo le quiero plantear es que si esa suerte de confianza que pueda tener el ciudadano, a ver, al no haber aumentos todos los meses, si eso les puede favorecer en la confianza de compra, de comprar a crédito una prenda o lo que fuese, o no es suficiente porque por más que yo tenga confianza, no tengo plata, no me alcanza la plata, mi sueldo es bajo y no me alcanza para comprar. Es evidente que sí, los sueldos todavía están bajos, ¿no? Bueno, la provincia de La Rioja es muy especial también, ¿no? Cuando usted hace números, cuando usted tiene el 80% del empleo registrado, lo tiene el Estado, no es cierto, sea provincial, nacional o municipal, y tiene nada más que un 20% de actividad privada que tiene sueldos bastante mejores. Si a eso usted le suma los planes, los jubilados, la actividad privada y productiva es muy chica en La Rioja, y al tener una economía tan chica, los sueldos son bajos en la actividad pública porque tiene demasiado empleado público, obvio. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Elena, lo saluda. Sí. Me le quería consultar sobre esto que mencionaba usted con respecto a estos, digamos, negocios que cierran y se van a su domicilio. Digo, ¿ustedes cómo lo ven a esto? Porque me parece, no sé si es la opinión de usted, ¿no? Pero, ¿esto no los perjudica? Digo, a ustedes como comerciantes que pagan impuestos, que pagan empleados, que pagan un montón de cuestiones que la gente desde su domicilio no lo hace y lo mismo le ingresa ganancias, ¿no? Bueno, obvio que lo perjudica el comercio formal. Pero bueno, también esto es una realidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando usted empieza a tener una economía normal, eso empieza a desaparecer porque es más negocio tener un negocio formal que usted puede vender más, etc. Porque no se olvide que la ventaja de esa informalidad está bien, los costos son menores, pero usted no tiene crédito, los proveedores lo tienen que pagar al contado, etc. Cuando usted está más formalizado, tiene una serie de ventajas. Pero eso es cuando usted tiene una economía que realmente funciona. ¿Y esas son mayores las ventajas o las desventajas? Le consulto porque hay muchos que... Ahora, en esta situación. Claro, pero más allá, digo, ¿sabes por qué te pregunto? Digo, porque cuando pasó la pandemia, como dice ahí, Juan, muchos se fueron a sus domicilios, normalmente no había otra forma, pero muchos se quedaron, no volvieron. Porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? No pago un montón de impuestos, no tengo empleados registrados, porque hay muchos que tienen empleados pero no están registrados y también pagan lo que ellos consideran, no pagan lo que tiene que ser. Entonces, digo, ¿son mayores los beneficios de estar, digamos, en blanco con todo, como por ejemplo el acceso a un crédito o no? Eso le pregunto a usted, que tiene obviamente conocimiento sobre el tema. Claro. No, el tema es así. Depende la situación. O sea, en este momento seguramente va a tener más ventaja el informal. Pero cuando usted tiene una economía que es normal, no le voy a hablar de acá, le vamos a hablar de una provincia que tenga una economía fuerte. No es negocio, porque usted, como ya le dije, usted primero, se está comiendo todo el IVA porque usted no es responsable inscripto. Se está pagando el IVA pero no lo puede descontar. Usted no tiene crédito, porque usted no está formal, por lo tanto no tiene crédito. ¿No es cierto? Entonces, en una economía como la actual que está muy deprimida, sobre todo en La Rioja, obviamente que tiene sus ventajas estar en la informalidad. Pero eso sirve en un plazo determinado. Después, si usted empieza a crecer, tiene que formalizarse. Si no, lo que va a pasar es que va a quedar siempre en el mismo nivel y bueno, es una economía de subsistencia, nada más. Claro, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Keulian, le consulto acerca de esto, porque van apareciendo diferentes estrategias para tratar de sostener al sector privado que evidentemente es importante. Veía que en Catamarca se ha lanzado una suerte de promociones con la tarjeta de crédito o de débito para que la gente compre con descuentos. Y acá en La Rioja ya el gobernador confirmó que en mayo van a aparecer los chachos, los bocades. ¿Qué piensa al respecto de cómo va a impactar eso en el comercio local, el tema de los bocades? Por lo que yo conozco, nosotros hemos tenido una reunión en enero con este tema, con el ministro y el ministro de Hacienda. A ver, si cumplen con lo que se habló en este momento, no va a haber mucho problema y además las cifras que van a poner en circulación no es una cifra importante, no nos engañemos, no llega a ser el 50% de los ingresos provinciales. Ahora, el problema es que lo van a dar de a poco por lo que dijo el gobernador en estos días, que lo van a ir dando primero para los, digamos, ministros, secretarios, los funcionarios, digamos, le van a dar primero a ellos una parte de sueldo en estos bonos. Bueno, seguramente un poquito va a aumentar la venta, pero no creo que mueva el amperímetro realmente. ¿Y si sale todo junto, si sale los veintipico de millones, veintidós mil, algo así que eran, ¿eso sí movería o tampoco es suficiente? Mire, puede ser que lo mueva momentáneamente, pero después, usted no se olvide que los bonos tienen un límite de tiempo para usarlos, porque si no, después se devalúan, digamos, ¿no? O sea, mientras, los primeros meses no va a tener ningún problema. Además, ellos dijeron que lo iban a cambiar porque el problema es si yo puedo pagar luz con estos bonos, puedo pagar internet, el agua, bueno, etcétera, y algo de ingreso bruto. Pero, vamos a suponer que a mí me sobran bonos y tengo que pagar a mis proveedores. Bueno, ellos dijeron, no, ahí lo cambiamos uno a uno por peso para que usted pueda pagar sus proveedores. Hay algunos sectores que pueden tener más problemas que son los que venden cosas importadas, ¿no? que ahí, por ahí, para recibir el bono es un problema. Pero, para el resto, no creo. Por la cantidad, no es muy grande, ¿no? O sea, que no debería haber inconveniente. No, no debería haber inconveniente, no. ¿Y eso hace que el comercio venda un poco más? O sea, ¿le sirve? ¿inyecta movimiento al comercio? Yo creo que sí, un poco le va a inyectar el movimiento, sobre todo, si lo empiezan a, digamos, a pagar a todo el empleo público con una parte, por supuesto, con ese bono, una parte lo más pequeña posible, esa, esa, usted sabe que la persona teniendo un peso más van y lo gastan, ¿no? Lo compran ropa. Eso sí, eso sí, eso sí. Caulian, agradecerle, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, a su disposición. Hasta luego. Juan Caulian, el director del Centro Comercial Industrial. A ver, me quedo con algunos conceptos que acaba de dejar Caulian. Ahora un comerciante necesita, con el aumento que han acordado empleados de comercio, necesita mínimo un millón 100 mil pesos entre el sueldo que le paga el empleado y los aportes que tiene que hacer, no es que cobre un millón 100 el empleado, ¿no? 700 y algo. 756 mil quedó, ¿no? El básico. Más la antigüedad. Y si el empleado tiene antigüedad, puede decir un millón 200 a un millón 300, más o menos lo que necesita un comerciante. Claramente, si lo vemos con un comerciante chico, pongámosle que tiene dos empleados como mínimo, un comerciante chiquito, tenés un millón 100, tenés dos millones 200 solamente en empleados. Hay que vender dos millones 200 solamente para pagar al empleado. Y ahí tenés que vender, no sé, por el alquiler, si tenés un local en el centro, ingresos brutos, IVA. Sí, no sé, es lo mismo que hoy vos decís. No sé, ¿qué te cuesta? Cualquier cosa. No sé, una remera. Sí. ¿Qué te cuesta? Alrededor de 20 mil pesos. Sí, sí, sí. O sea, es como que también hoy decís 100 mil pesos, que es nada. Un sueldo de 300 mil, que lo decimos con la administración pública, que es nada. No sé cuánto tenés que, yo no tengo un comercio, obviamente, pero creo que también tiene que ver con eso. Hay gente que sí ya ha despedido personas, digamos, porque bueno, consideran que obviamente no da las ganancias. Pero hay que ver realmente si se puede justificar y hay algunas empresas que, si vos hablás, me parece con la gente del sindicato, que se han presentado como diciendo, no, no puedo pagarlo, pero no lo han justificado. Es que él plantea eso, ¿se acuerdan cuando ellos pedían extender el tema del aumento 120 días, pagarlo de acá 120 días, del sindicato le dijeron, no, decime vos quién es el que no puede, le revisemos los números. Y él dice ahora, que volvían a aclarar, dicen, hay sectores que no lo pueden pagar, pero hay sectores que sí. Bueno, esos que no lo pueden pagar seguramente podrán demostrarlo, ¿no? Porque si no... Ahí va, ahí lo tienen que demostrar. A lo que voy, te decía Nico, eso, si hacemos número de cuánto tenés que vender, es como que hoy hacer 100 mil pesos, tal vez, no sé, lo vendés en 5 remeras. Claro. Pero de las 5 remeras no todo es ganancia, ¿no? No, no, seguramente. Tenés que pagarle la remera al proveedor. Bueno, pero vos cuando ya le ponés los 20 mil pesos a la remera, Nico, ya le ponés la ganancia. Por eso te digo. Vos la vendés, digamos, o sea, con la ganancia en lo que ya estás poniendo del producto. Inclusive, vos lo que compraste ya lo pagaste, eso también, porque acordate que hay firmas que... Pero de los 20 mil, los 20 mil no son todo para vos, los 20 mil son... Pongámosle que la remera te sale 10 mil. 10 mil es pago que vos tenés que hacerle al proveedor y los otros 10 mil es parte de tu ganancia. Y ahí dentro de esos 10 mil tenés que ir juntando para pagarle a los empleados y todo lo demás. Por eso digo, no tenemos que sumar los 20 mil completos, a eso me refiero. obvio, pero cuando vos la vendés a 20, quiero decir, vos ya le pones dentro de esos 10 mil que en teoría te quedarían para vos, ya pones ahí cuánto tengo que sacar para pagar al empleado, cuánto tengo que sacar para pagar el alquiler, cuánto me queda a mí. O sea, vos cuando le pones el extra, por decirlo o no, ya le estás poniendo para que te quede una ganancia para el negocio. Si no, no le pones a 20, la pones a 15, la pones a 12. A eso voy. Sin duda. Lo que está sucediendo es que claramente no hay una inyección, en realidad no hay un boom de compra en estos momentos. Por esa razón es que se hace más complejo llegar al objetivo. Sí, obvio, no están vendiendo lo de antes. Lo que yo planteaba es si es que la confianza la volvemos a tener a partir de que baje la inflación. O sea, vos decís, mira, yo este mes a la azúcar la compré a mil pesos, el mes que viene la voy a volver a comprar a mil pesos y el mes que sigue la voy a volver a comprar a mil pesos. Si eso te va a dar la confianza para comprar un poquitito más. O no, o por más que la azúcar cueste mil pesos ahora y el mes que viene yo no me alcanza la plata para ir a comprar otra cosa. Eso quiero saber dónde estamos parando. Más por ese lado, Nico. Yo lo veo más por ese lado. No es que la gente no compra una remera por decirte porque no es justamente una prioridad, digamos, porque vos qué priorizás. Y no me alcanza para comprar, no sé, la remera, el zapato o la, no sé, otra cosa que no es consumo, digamos, diario, no es una necesidad y prefiero, pero porque no me alcanza. Yo no creo que no es porque la gente no quiera o tenga desconfianza de que el mes que viene me va a salir más cara la remera o la zapatilla, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que, bueno, hoy no te alcanza para todo, o sea, o elegí la, no sé, la zapatilla o elegís comprar una semana más de súper. ¿Cuánto está una zapatilla hoy? No sé, 70 mil pesos y es por lo menos una semana de supermercado. Sí, tranquilamente. Sí, una barata, bueno, para niños, ¿no? Una barata 50 mil y una de mayor calidad 100 mil, más o menos eso. Bueno, por eso te digo, vos decís que me compro la zapatilla o no. Encima, hoy por hoy, los negocios también, no sé qué tienen, no sé eso, ya no me quiero meter con el rubro de comercio, no te dan la facilidad del sin interés. Entonces vos decís, la zapatilla, que en teoría la podría hacer en cuota, que no me va a doler tanto, ¿no? Pagarla y me ponen mucho interés. Entonces ahí es como que... Con la de la estabilización de la inflación, que si se estabiliza la inflación, yo creo que va a volver la cuota sin interés. Y ahí es donde vuelve la confianza y vos te vas endeudando sabiendo que el otro mes vas a poder pagarlo, ¿no? Hay negocios que ya han vuelto con las cuotas sin interés. Entonces vos decís, bueno, sí se puede, o sea, sí se puede hacer eso. Y a vos te da otra, digamos, predisposición para comprar. Porque vos decís, bueno, lo hago en cuotas. Entonces, en vez de pagar los 100 mil de una sola vez, obviamente lo voy a hacer en cuotas, aunque sea tres, que tres vos terminás diciendo es poco entre todos, ¿no? Pero ya es un alivio y ya no pagas los 100 de una, pagas, no sé, 20, 30. Pero bueno, eso también tiene que ver con el negocio y cómo lo va manejando cada uno. Yo creo que es porque no le alcanza a la gente. No sé si es tanto por el tema de, digamos, de la calidad de la confianza, ¿no? O sea... 10.43 en toda la República Argentina. Vamos, Marito.